Música A mi nadie me deja con la palabra en la boca ¡Déjame! ¡Aca mija! Ahoritita vas a saber lo que es bueno ¡Dale! 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 Nando, no puedes pedirme eso Mi padre va a defender a Soraya en ese juicio ¿Cómo voy a declarar como testigo de la acusación? Pero Aldo, es que si tú declaras Yo ya hice todo lo posible Denuncié que Soraya huía de México Traté de convencer a mi padre Para que no la defendiera No puedo hacer más, Nando Entonces no puedo contar contigo No, Nando, no puedo Me es imposible ayudarte Pero Aldo... No insistas, Nandito ¿No ves que no tiene el valor para enfrentarse públicamente a su papá? ¡Vuelta a la madre! ¡Sí, pipe y ves que no hay! ¡Vuelta a mi madre! ¡Vuelta a su papá! ¡Cácerle! ¡Vuelta a su papá! ¡Para la madre! ¡Dale a su papá! ¡Sí, pague y ves que no estés! ¡Ya vas! ¡Vuelta a su papá! ¡Vuelta a su papá! ¡Cácerle! ¡Cácerle! ¡Ya! ¡Dispércete! ¡Y no sigan armando broncas! ¿Y tú, Gumer Cinda? Ya te conocemos lo perionera que eres Para la próxima que armes Te mando una celda de castigo ¿Lo oyes? Supongo que ahora me desprezas mucho más, tita Yo no te juzgo, Aldo Tú tienes tu forma de ser Y ya veo que te sientes a gusto así Quiero cambiar, tita Nandito lo sabe Empecé a intentarlo aquella noche Y todo esto me tiene tan atormentado Que te juro que voy a cambiar Si a mí no me tienes que jurar nada Bueno, de todas maneras quiero que lo sepas Voy a hacer algo por mí mismo Y porque deseo que tú modifiques Aunque hice un poco el concepto que tienes de mí Bueno, si tú quieres Voy a terminar mis estudios Voy a cambiar Adiós, María de Los Ángeles Adiós, Nando Adiós, Aldo Y, de todas maneras, gracias No quieres todavía, ¿verdad? El licenciado Armenteros tiene que conseguirme trato especial Tengo mucho dinero Deben ponerme en una celda aparte Aquí Entre toda esta chusma No puedo seguir Yo no sé lo que me pasa con Aldo Pero lo único que te pido Es que no cuentes nada en la casa ¿Nada de qué? Bueno, que Aldo y yo nos vimos Y que estuvo aquí Y hablamos Se preocuparían de nuevo Y están demasiado nerviosos ya Para que se inquieten también por mí Cuenta conmigo, tita Hola Maldito Ya nos vamos para la casa Rodrigo me acaba de dar tu alta Ay, te estábamos esperando, mamá Yo tengo todo recogido Pues vamos entonces, ¿eh? Mamá Voy a pedirte algo Dime, mi amor Antes de ir a la casa Quiero pasar al hospital Donde está Alicia Para verla Sí, mi amor Te llevo Vamos ¿Qué le sucedió, Soraya? Una de las presas me agredió, licenciado Sí Es lo que suele pasar cuando ven una compañera nueva Armenteros Yo tengo mucho dinero Ustedes me han apoderado Puede manejarlo Por favor Compre A quien tenga que comprar Pero que me pongan en una celda aparte No quiero estar entre la chusma Me obvian Porque soy rica Me atacan Bueno, Soraya Ustedes me han apogado Mi defensor Consíganlo, licenciado Consíganlo Todos estamos tratando de levantarle el ánimo a Alicia Sí Pero pienso Que quizás seas tú quien pueda ser más por ella, mamá Estoy seguro que sí, mamá A mí me oirá ¿Puedes creer que me late el corazón al pensar que voy a verla otra vez? Claro que lo creo ¿Qué bolado estás, mamá? Buenos días ¡Nandito! Nandito, qué ganas tenía de verte Y yo a ti también ¿Cómo estás? Casi bien Ya te regreso a mi casa Pero antes quise pasar a verte Se me hizo un chorro el tiempo que no te veía A mí igual Ahora sí vamos a poder vernos diarios sin miedo Sin tener que escondernos ¿Por qué no se van a platicar a la terracita de atrás? Ahí van, casi pueden sentarse No, doña Victoria Mejor salimos nosotros y que platiquen aquí Bueno Sí, ¿verdad? Vamos Quizá ahora Alicia salga de una vez de su pesar Yo me fijé que se puso súper contenta cuando vio a mi hermano Tal vez mi nieto le transmita un poco de optimismo De ilusión Sí Bendito podré Es el amor para ella y el amor lo puede todo En medio de su abatimiento y su desolación Un rayito de sol entrará otra vez en su vida Cuando creí que Esperanza se moría Me pareció que yo me moría con ella Y al verla así como está me siento tan deprimida Desde hoy yo te voy a animar Nandito, es tan triste lo de Esperanza Pero está viva, atendida por médicos Ya verás que se aliviará Ojalá No te pongas así ahora que vas a ser feliz ¿Yo? Sí, te llevaremos a nuestra casa Y en cuanto a Esperanza la den de alta también vivirá con nosotros Y te operarán de las piernas No volverás a ver nunca más a Soraya Porque mi papá probará que ella te maltrataba Y que no tienes por qué vivir con una persona así Vas a ser feliz, Alicia No lo puedo creer, Nandito Y además de todo Lo más importante Voy a casarme contigo Claro Ahorita solo serás mi novia Y no quiero que digan que tengo una novia Que no sabe echarle ganas a las cosas de la vida ¿Novia? ¿Tu novia? Sí, Alicia Mi novia La autorización de que Alicia viva con nosotros es provisional Me lo dijo Luis Fernando Claro, mientras se resuelve todo lo de Soraya ¿Y se sabe cuándo va a ser el juicio? Todavía no Pero Luis Fernando piensa que no demora mucho Yo espero que esa con todo su dinero no compre conciencia Si termine siendo declarada inocente No, doña Victoria, no se preocupe La justicia está de nuestra parte A ver Nandito quiere ver a Esperanza ¿Sí? Yo también Pues vamos Tita y yo nos quedamos aquí para que no seamos tantos en la habitación Sentarse en la oficina del doctor Victor Mela Se ve mejorcita, ¿verdad, señora María? Sí, ya tiene mejor color, no hay duda Mira, Esperanza Aquí está Nandito Ya casi bien y vino a verte Es Nandito Nandito viene a verme Muchos vienen a verme No me conoce Todavía no coordina sus ideas, hijo Mira Nandito Aquí le puse mi crucifijo para que la ayude a mejorar El crucifijo Crucifijo ¿Te acuerdas, Esperanza? Tú me lo regalaste ¿Te acuerdas? El crucifijo Sí lo recuerdo Es Alicia, al fin recuerda algo ¿Te acuerdas de las cosas que le pedíamos a Esperanza? Siempre se le reza a Dios Se le pide Yo tengo fe Siempre tengo fe Crucifijo 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 Escúchame, Esperanza Escúchame Ya, ya Alicia No le insistas, ¿eh? No quieres que en un solo día lo recuerde todo Confórmate con esto Piensa lo que los médicos nos han dicho Es que me impaciento No, no le preguntaré nada más Pero estoy contenta Por primera vez Esperanza se acuerda de algo Ten por seguro, mi amor Que Esperanza se está curando Nos vemos en esa clara Si me op�� El Olymp Bean Seue Si me opa No le es Pero yo